¿Y qué pasó con la China Suárez que casi que también estaba al final, no? A mí me gustaba la China, ¿eh? A mí también me gustaba. No, pero pasa que vos cuando estás armando un programa, te vas acercando a uno, llamás a uno, llamás al otro, nada, bueno, no puede estar todo el mundo. Si bien está interesada, después tenía una, creo que tenía una peli, una serie con Disney, así que los tiempos no daban. Todo eso de lo de la plata es una... Yo estoy feliz que Marcelo vuelva y que sea por Canal 13, Chato, porque es desde el 13 y viene una figura, viene una estrella, un tanque. Estamos esperándolo hace un montón. Y yo estoy feliz porque cambia totalmente lo que viene haciendo el bailando, que también fue un éxito, y él cantando. Pero esto es totalmente distinto y tan grandioso. Sí, Karen, me está llegando una info que le quiero preguntar al Chato. Sí, sí, dale. Acá lo lindo de Marcelo que vuelve, primero como decís vos, Carmen, vuelve Marcelo una figura histórica de la tele y que vuelva, y Marcelo nos trae esos big show y la compañía de la noche. Nosotros vamos a ir de lunes a jueves a las 10 de la noche. Eso te iba a preguntar, de lunes a jueves. ¿A qué horario? De lunes a jueves. 22.30. Genial. O sea, en 13 días. Debutamos el 25. Y esta compañía de Marcelo en la pantalla del 13, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos porque más allá del certamen, del reality, de los talentos, de todo lo que puede descubrir, está el mismísimo Marcelo que... La vuelta. Yo lo amo a Marcelo, lo respeto y lo admiro muchísimo. El país lo está esperando. El país lo espera, por supuesto. Sí, vamos a estar ahí. ¿Está nervioso él? ¿Cómo está él? Claro. No, él está ansioso. Él, la verdad que ahora nos juntamos en su casa. Él se está preparando. Él está viendo todas las audiciones, viendo todos los jurados. La semana pasada tuvimos, la verdad, Marcelo se acercó, hicimos un encuentro con todos los jurados y fueron como charlas, terapias de grupo buenísima, donde Marcelo conoció a todos los jurados, que estuvo buenísimo. Él le explicaba, no saben, con las ganas que le explicaba a cada uno de los jurados. Se tomó su tiempo, estuvimos como cinco horas con cada grupo, más o menos. Así que fueron dos jornadas intensas, muy buenas, muy enriquecedoras. Que yo le decía a Marcelo, Marcelo, de acá tenés que hacer un programa. Es extraordinario todo. Es como el pueblo quiere saber, ¿se acuerda? Y la verdad que está muy entusiasmado, está entrenando, se está probando la ropa. Bueno, nada, va al estudio, recorre el piso, está muy conectado con la producción. No, no para, no para, Marcelo es una cosa que no para nunca. Es verdad que una...